Laura, ¿quieres contarme lo que ha pasado? Hicimos una sesión de espiritismo. Y desde ese día, me estoy volviendo loca. Laura, ¿qué coño haces? Laura, por favor. ¿Qué coño haces? Hasta 10 tendrás. ¡Joder, Laura! El diablo sabe cómo corrompernos. ¿No tienes tu baño o qué? Hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades. Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas. ¿Qué sospechas? Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. Y no saldrá de ella... Algo no va bien. ...hasta que lo expulsemos. ¿Si usted está equivocado? ¿Crees en Dios, no? ¿Por qué no creer en la maldad del diablo? La iglesia tiene el deber de procurar la paz para sus hijos. Y eso incluye la práctica del exorcismo. ¿Cuántos exorcismos van a ser necesarios? No debimos pasar de los 13. Tu hija no tiene ningún demonio adentro. ¡Desde ahora! Hubieras visto lo que yo he visto. Y para siempre. El señor es tu custodio. No debimos pasar de la oscura. No debimos pasar de la oscura.